De tu cuerpo yo quiero algo más, aunque no sea como las demás, tu cuerpo no hay algo que no olvidarás, un negocio si conmigo te vas, algo que no olvidarás, si conmigo te vas, nunca lo olvidarás. Y vamos a ver, actívate, si lo mismo que yo quiero lo quieres, vamos a ver, mótívate, si es que el negocio te conviene. Vamos a ver, es lo que tú quieres, vamos a ver, es el negocio que te tengo, a ti te conviene, baby te tengo una sorpresa y un par de juguetitos, con ese cuerpo tú llenas todos los requisitos, sígueme pa' la zona del castigo, con tu amiga, si no confías en lo que te digo, esto es sencillo, relax, baby, dos botellitas y termino echándote un craving, si no entiendes, el polvito mágico, pa' que tu amiga sepa que yo sí que soy un sátira. Y vamos a ver, es lo mismo que yo quiero, tú lo quieres. Y vamos a ver, es el negocio que te tengo, a ti te conviene. Y vamos a ver, solo dime que tú quieres. Y vamos a ver, es el negocio que te tengo, a ti te conviene. Yo me quiero pegar la tima de una bebé, ya no quiero perder más tiempo, solo bebé, ya no ves que llegué al party sediento, te estoy mirando como espejismo en el desierto. Baby, te propongo un negocio redondo, tú me das tu amor y yo te lo pongo, un trato sin contrato, intercambio, tú me das tu cuerpo, yo te lo he parado. Ella es una leve idea, de lo que te puede pasar si usted lo desea, si solo te deja llevar, yo hago lo que sea, y andamos con Jay Álvarez en el ritmo y yo aquí pa' la pelea. Y vamos a ver, es lo mismo que yo quiero, tú lo quieres. Y vamos a ver, es el negocio que te tengo, a ti te conviene. Y vamos a ver, solo dime que tú quieres. Y vamos a ver, es el negocio que te tengo, a ti te conviene. Y vamos a ver, es el negocio que te tengo, a ti te conviene. Tú quieres, yo lo sé, no se amará Tú sabes que yo quiero de eso Y vamos a ver, es lo mismo que yo quiero Tú lo quieres Y vamos a ver, es el negocio que te tengo A ti te conviene Y vamos a ver, solo dime que tú quieres Y vamos a ver, es el negocio que te tengo A ti te conviene One game, platinum niggas, Alessi Fideo, J. Álvarez el dueño del Sistema Mr. Nauti, musica lo que es un menace, dime los heavys Me dicen que no hay espacio en la agenda, hasta el domingo 45 Seguimos viajando el mundo, Alessi Fideo, J. Álvarez el dueño del Sistema El camino para la cima, coming soon Why?